Gracias, Fiorella. Muchísimas gracias y gracias por invitarme. Doctora Noguera, comencemos hablando sobre esta encuesta que revela el miedo que sienten los pacientes cuando van a realizarse o tienen que realizarse un tratamiento de conducto. Claro. Tradicionalmente, digamos que los tratamientos de conductos han sido asociados con dolor. Entonces, el público siempre asocia estas dos cosas. Pero la encuesta que fue hecha por Sonendo a finales del año pasado revela claramente que el 77% de las personas preferirían dormir en un aeropuerto en vez de hacerse un root canal o el 80% dejarían de usar el social media por dos semanas. Y todo esto para evitar un root canal. Y la razón principal es porque hay un malentendido, digamos, hoy día en cuanto a lo que es dolor y a lo que es la longitud de este tratamiento. Porque en otras épocas, pues, el tratamiento sí se demoraba unas dos, tres, cuatro visitas. Pero hoy día, con las nuevas técnicas que tenemos, como el procedimiento hecho con Gentle Wave, este procedimiento es mínimamente invasivo y fuera de eso es prácticamente sin dolor y la mayoría de las veces se lo pueden hacer en una sola visita. Entonces, doctora, ¿cómo puede un paciente recibir este tratamiento que, como usted nos dice, es menos invasivo y prácticamente sin dolor? Lo que sería la solución perfecta para los casos en los que un paciente necesite un tratamiento de conducto. Claro, yo diría que, número uno, no pospongan el trabajo, lo que es inevitable. No podemos posponerlo porque la situación se pone peor. Número dos, la forma más fácil es para ellos ir al website de gentlewave.com y ahí pueden poner el zip code donde usted vive y te puede dar un listado de todos los odontólogos que son certificados para hacer este procedimiento. ¿Y en qué consiste este procedimiento? ¿Y cuál es la diferencia con el procedimiento anterior o el que ya conoces? Claro, en la forma antigua utilizábamos lo que llamamos las fresas y las limas manuales y todo esto para remover el tejido y lo que es el nervio y al mismo tiempo removíamos mucho de la parte de la estructura sólida del diente. Hoy día, con el procedimiento de gentlewave, esto utiliza una limpieza bajo presión que en vez de utilizar las fresas, lo que hace es que utiliza fluidos y utiliza ondas de sonido y con esto se hace una limpieza extraordinaria dentro de los conductos porque el nervio no es solamente una sola estructura. El nervio tiene bastantes ramitas adicionales que vienen siendo casi que microscópicas y con este procedimiento, como es hecho a bajo presión, hace una limpieza fantástica. Doctora, mencionó algo muy importante y es el hecho de no posponer este tratamiento porque pudiera entonces complicarse. ¿Cuál es el estado actual de la salud bucal en el país y cómo afecta a la salud en general? Bueno, el estado bucal de los americanos podemos decir que lentamente está llegando al punto donde debería ser debido a la situación de salud del país en los últimos tres años. Esto ha sido lento, el proceso, y la realidad es que la salud oral es un reflejo de la salud en general. Entonces, estas dos cosas van conectadas una con la otra. Cuando tú tienes un problema de dolor o problema de, digamos, inflamación en la boca y no puedes comer bien, número uno, te va a afectar el sistema digestivo porque no puedes masticar la comida bien. Número dos, puede ser que ese problema se te avance y te forme una infección y entonces, ¿qué pasa? Que no puedes concentrarte bien, no puedes dormir bien, es posible que pierdas el trabajo o el colegio, ¿no? La salud bucal es algo que no debemos descuidar y hacernos chequeos regulares. ¿Dónde podemos encontrar más información sobre esa nueva tecnología que promete un tratamiento de conducto menos invasivo? Absolutamente. Creo que el lugar indicado es ir en la página de red de gentlewave.com. Ahí es donde la gente... Gracias, doctora Noguera. Fue un gusto conversar con usted y conocer esta nueva tecnología. Que le pueda proporcionar este servicio. Hasta luego, doctora. Gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias por invitarme.